este si ha aumentado un poco porque no tenemos población en las escuelas y obviamente en las casas se genera un poquito más de residuos nosotros si hemos visto que ha aumentado hasta un 20 a 25 por ciento de lo que se juntaba este anteriormente junto con escuelas ahorita todo lo juntamos en residuos de casa habitación sí porque por ejemplo nosotros teníamos en promedio 410 20 toneladas ahorita levantamos casi 450 60 toneladas varían por día